de crianza positiva. ¿Sabes qué es la crianza positiva? Son las prácticas de cuidado que ejerce cualquier persona que tenga a su cargo la protección de niñas, niños y adolescentes para su adecuado desarrollo integral y crecimiento saludable. El respeto y educación libre de violencia es fundamental en la formación de niñas, niños y adolescentes para que desarrollen su capacidad de tomar decisiones. Se basa en el respeto a los derechos y dignidad humana de niñas, niños y adolescentes y educa a través de conductas de disciplina no violentas para desarrollar personas capaces de tomar decisiones de manera autónoma. Algunos consejos para alcanzar la crianza positiva son. En familia, acuerden horarios y actividades conjuntas. Hagan una lista de acuerdos de convivencia familiar. Si alguien, cualquier integrante de la familia, rompe un acuerdo, pónganse de acuerdo en la consecuencia. Esta nunca debe lastimar ni física ni emocionalmente. Incorpora a niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones familiares. Si sientes mucho estrés por su cuidado o tienes dudas de cómo actuar para protegerle, busca apoyo profesional. La crianza positiva no es sinónimo de maternidad, paternidad, cuidado permisivo o educar sin límites, sino todo lo contrario, es abrazar la formación de niñas, niños y adolescentes a partir del respeto. Recuerda que la crianza positiva es vital para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Para mayor información consulta las siguientes páginas.